Me vas a caer en los platitos, Nano. Te vas a caer. Te vas a caer. Si, me vas a caer. Bien patojo andas. Es un patojo, Nano. Es tan jovencito, verdad. Es el más chico de todos y no puedes. ¿Qué es patojo, Nano? Esa es una palabra es una palabra guatemalteca. Patojo es como niños. 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 En cambio yo en El Salvador es ¿Qué onda? Véanse para acá. No, no. No, no. Vamos para acá. Miren, estamos desde aquí arriba desde bien alto. Lo más alto de Vallarta. Bueno, el punto donde se puede apreciar Vallarta desde lo más alto. Porque mira, allá también está alto. Y si ahí viene siendo justo más alto. Sí, sí. Ahí, ahí. Este. Ahí es uno de los puntos altos. Ese. Ajá. Pero... Ahí es a lo que caemos también de que... Aquí está bonito también. Bueno, pero... El punto de esto es de que... Les quiero enseñar a ustedes un poco de las palabras salvadoreñas que nosotros somos de allá de El Salvador. Exacto. Porque ustedes andan perdidos cuando yo ando diciendo... Eh... Yo digo muchas palabras salvadoreñas. Y ustedes quedan como en el aire. Yo les quiero enseñar a ustedes. Ok. Ajá. Y nosotros vamos a decir si existe o no existe aquí en México. Ajá. Y te podemos decir si existe o no existe aquí en México. Y te podemos decir si existe o si es parecido a una palabra de aquí en México. Ajá. Va. Claro. Ya estamos aquí. Sí, señor. Siéntense. Pónganse ahí, por favor. No, así parados vamos a estar. Así parados. Parados, claro. Y platicando. Vaya. ¿Cuáles son las dudas que ustedes tienen que quieren que yo les resuelva? No sé. A ver, tú dinos que... ¿Qué palabras usan? No. Primeramente, él me había comentado que me iba a decir 10 comidas salvadoreñas y nosotros 10 comidas... ¿Quieres que... 10 comidas salvadoreñas? 5. 5. Sí, 5 porque como muchas. 10 comidas salvadoreñas es la sopa de gallina. Es la más tradicional de El Salvador. Eh... Pues la otra, la sopa de pata. Dos. Dos. Y la otra que muchos la comen. El salvadoreño come bastante. Ajá. Y es tradicional y creo que en cualquier lado también es la sopa de frijol. Ajá. La frijol mica. Estoy diciendo una frijol normal. Mica. Frijol mica. ¿Qué tiene la mica? La mica es como la que tu mamá hizo con huevo ayer. Ajá. Ajá. Vaya, pero ahí es cocido. Ajá. Ajá, la sopa. Ok. Y... ¿Cuántos van? Tres. Tres. La otra son los tamales pisques. Tamales pisques. No de esos. Son las tamales que ustedes me van a comer aquel día. Pero lo más... Los de El Salvador es de que le echan frijolitos. Jajá. Frijoles, frijoles. Frijoles molidos. Ajá. Si quieres. Y con salsa tomate. Ajá. Salsa tomate. Y la otra es... ¿Cuántos van? Cuatro. Cuatro. La otra es las riguas, comía estas, las delote, unas cosas de elote, o tamaritos de elote, eso también es tradicional, le faltó algo más tradicional, las pupusas, pero las pupusas en cualquier lado, cualquiera va a saber, hasta ustedes que son de Salvador, son mexicanos, no, pero muchos mexicanos no saben, las pupusas no las conocen, Ya fuimos y ya conocimos, aquí no, aquí no conocen las pupusas, sinceramente es muy raro, entonces ahora ustedes díganme cuáles son las que, las comidas, Una y una, primero, primero yo, pozole, pozole, pozole viene siendo lo que es el grano de maíz, que ha cocido grande, reventado y le echan, puedes echarle pollo o carne de res, y ya le eches tu verdura, ok, número 2, obviamente las ricas enchiladas mexicanas, nano, Uy, ah, uy, 2,000, si, Se dan cuenta que es un taquito, pero con tortilla mexicana, y lleva pollo dentro, y encima lleva una salsa de jitomate, aquí le decimos, y van bañadas así pues, y pues esas son las enchiladas mexicanas, Y tú, la otra, los sopes, los sopes, los sopes, los sopes son, ya tú los conoces, Sí, fíjate que cuando usted me, vaya, fíjate que Camarón una vez me dijo a mí, hey nano, me dijo, vamos a probar los sopes, cuando andábamos aquí en México, y yo pensé en mi mente, inocente que yo tengo, yo pensé, ajá, no, pues, En el Salvador, nosotros decimos mucho los sopes, pero los sopes para nosotros en El Salvador, son aquellos sopes que se andan comiendo a los animales muertos, Sí, los que andan volando, ajá, eso, Los sopes los pilotos, los que cuando uno ya está a punto de morir, se están rodeando, Eso, no pensé yo que eran, por lo menos que Camarón me, pero ya cuando di que eran unos pedacitos de tortilla, sí, súper rica, Sí, los sopes, el pollo y tu salsa mexicana, Ajá, ¿Cuál otro platillo? Otro platillo que es muy común, pueden ser los chilaquiles, que es un desayuno mexicano, Chilaquiles, Haz de cuenta, es tortilla, ajá, Muy similar, bañada con el mismo de las enchiladas, ajá, Pero es en cuadritos, oh, Frita antes, ajá, Se le echa la salsa, y ya están las enchiladas, les puedes echar pollo y salen súper buenas, con queso y crema, Oh, qué rico la otra, Sí, lo de rico, la otra puede ser los tacos, Ah, pensé, Uy, Dios mío, por Dios se le va a olvidar lo más tradicional, Y allí sí te va a dar una gran acabada, porque los tacos, los mejores que hay, Por tacos, los taquitos, Por chile, Chile, Ah, sí, sí, es chile, Una comida también muy típica y que tú no conoces, son los chiles rellenos, Ah, los chiles rellenos, no, espera que es muy, aquí en México me imagino que han de ser muy picantes, No, no, fíjate que no, Porque es que ustedes comen mucho chile, No, es normal, Incluso es chile, es chile morrón, es el chile grande, ¿Chile morrón? Sí, es el que casi no pica, ajá, No pica, hay unos que sí pican, depende de tu suerte, De hecho, si te toca picoso, pues ya va lice, pero si no, es normal, Ajá, al visto, Ajá, la neta te lo recomiendo, está muy bueno, Ahora, va, ya para caminar, ¿Qué es lo que ustedes me estaban diciendo de, De las palabras que yo, cuando veníamos caminando que tú me decías, Ajá, Las palabras que te había dicho, ¿Cómo era? Las palabras que te decía, Sí, se me olvidó, ¿Huevón? No, Ah, algo similar, Era, no, te había dicho, Eh, No me acuerdo, Sinceramente no me acuerdo, Yo tampoco que me acuerdo, Chucho, Habías dicho chucho, Chucho, Sí sabes que es chucho, Aquí, los chuchos son los perros, Los perros, ajá, Ajá, Pero quiero ver, Lo más, Lo más, También es para mí, Eh, Volado, Volado, ¿Sabes que es volado aquí? Aquí, aquí, Espérame, Voy a explicarle un poquito, Volado aquí, Es cuando tú andas de coqueto con una persona, Con una mujer, Con una muchacha, O inverso, Que sea hombre y mujer, Eso es volado, Sí, volado, No, para nosotros, Para nosotros en El Salvador, Es ese volado que está ahí, Ajá, Alcanzame ese volado, Así, Exacto, Para nosotros eso, Ajá, Viene siendo como, Pásame, Cómo puede ser eso, Pásame esa cosa, Así literal, Ajá, Exacto, Y, O el nombre de la cosa, Y huevón, Huevón, Aquí, Es una persona floja, Floja, Pero, No lo dicen mucho verdad, Huevón, No seas huevón, No seas muy huevón, Paul, Pero yo les escucho que ustedes dicen mucho, No seas flojos, No, Bueno, Muchas personas, Pero eso, Tú lo dices como cuando ya estás enojado, No seas huevón, Ajá, Ajá, Pero eso, Eso se dice, Sí, sí, Es muy común aquí en México también, Ajá, Dime tú una palabra salvadoreña, Que tú piensas que no, Que no conocemos, Vaya, La palabra, Que no, Que se menciona mucho en El Salvador, Ajá, Es pipián, No seas pipián, Así como Mario, Así como Mario, Así como Mario, Por el pelito que tiene, No seas tan pipián, Algo así, En El Salvador, Te voy a decir aquí la verdad, Ajá, Aquí, Esa palabra, No existe, Nosotros la conocemos, Porque ya hemos ido a El Salvador, No, Te hemos escuchado a ti, Es una palabra que en el nacional mexicano no existe, No existe, No existe, Aquí son, Son, Gays, O Jotos, Ajá, Pero es que fíjate, Ahora te voy a decir también, En El Salvador, Pipián, Es una, Es como una verdura que se come, Y es muy rica, Es igual que las calabrasitas que hace tu mamá, Ajá, Esos son los pipián, Pero, Como salvadoreños nosotros sabemos, Y el vergo, El burgo, No sé como le puedes decir, Aquí vergo es otra palabra diferente, Aquí hay cuenta, Verga, Vergo, Vergo, Aquí cuando dices, Ah, yo quiero, Yo quiero un vergo a esa persona, Es que se refiere a que quiere mucho, Vergo es mucho, Mucho, Vaya, Pero, Ya, Para decirte, Que allá en El Salvador, Para nosotros, Pipián, Es como una, Como una verdura que se come, Ajá, Aquí, Ruines, Así como ustedes dos, Ustedes dos son grandes ruines, Porque a ustedes les costó llegar, En cambio a mí, No, Pero, ¿Qué significa ruines? Ruines, Ah, dilo, Vos sos gran ruines, Vos también, Ruines, Es como que no sirven para caminar, Ah, No sirven para, Para no sirven, No sirven, Ajá, Como que no sirven, No sirven, Ajá, Como no sirven, No sea ruines, Ajá, Como que, Como que estoy jugando pelota, Se hizo ruines, Para pegarles a pelota, Ah, No sirve, 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 Yo me quedé, Yo no se que, Que chingado, O sea, Fíjate, Mencionaba como, Ruinas, Pero no, Nada que ver, Como algo acabado, Ajá, No sabemos, No era nada que ver, Ay Dios, Están perdidos ustedes, Los bichos, Ajá, Vaya los bichos, Es normal, Así como ustedes, Como un chamato, Un chamato, Un niño, Ajá, Sí, Es la frase más común, Que hemos escuchado en El Salvador, Y es como que, La que los identifica, Sabes cual, Estaba pensando ahorita, La de Cipotes, Cipotes, Ajá, Aquí no existe, Aquí no existe tampoco, Ah, También otra, Mucha, Vamos, Aquí, Existe el Mucha, Allá en El Salvador, Normalmente, No muchos conocen esta, Pero esta palabra, Es de Oriente, Del país, Ah, De Marsa, En el Sur, Sí, Esta palabra, La ocupan mucho, Ajá, Como quien dice, Mucha, Como vámonos, Mucha, Como mucha, Pues mucha, Ajá, Es como mucha, Como un grupo de personas, Ajá, Como un grupo de personas, Un ejemplo ahí como ustedes, Que están aquí, Yo vengo yo, Hey cabrones, Hay mucha, Vámonos para la casa, Vámonos, Está lloviendo ya, Ah, Entendí, Si esa palabra no existe, No, No existe, Cipotes tampoco, Tampoco, Cipotes, Vienen siendo como, Tontos, No, Menos creo, No, Y fíjate que por eso, Que a mí me pasa, Y yo les ando diciendo a ustedes, Palabras así, Sacareño, Y ustedes como caen, Ah, ya sé, Exacto, No, Ya recorre el cipote, Es como jóvenes, Ah, Cipotes, No, Es que si, A veces, A veces, A veces, A veces, Nos hablamos, Ellos me hacen una broma, Super, Super, Rarísima, Rarísima, Y yo quedo como aquí, Perdido, Porque yo no sé nada, Pero si yo les digo, Hey bicho, Jalenme la vara, Vamos a entender, Vamos a entender, Si es eso, Lo que pensamos nosotros, Si es lo que pensamos, No sé que están pensando, Es muy chiste, Jalenme la vara, O como, Jajajaja, Jajajaja, O como decirle a ustedes, Hey bicho, Puyas, Te acabo de pisar, Y fíjate, Eso si, Es diferente, No sé que significa, Allá en El Salvador, Te acabo de pisar, O sea, Si, Me pisas, Jajajaja, Ehhh, Pero allá en El Salvador, Pisar es como, Ah, Te acabas de pisar, Es diferente, Porque aquí, Es literal, Hacer esto, Nano, Mira, Enfoca adentro, No, También para nosotros, O sea, Pisar de esta forma, Pisar así, Ah, Les quería mostrar también mis, Ahhh, Trabajas poderosas, O sea, Con esas puedes bailar, Si puedes, Báilale, Báilale, Jarabe tapatio, Jarabe tapatio, Jarabe tapatio, Ohhhh, Ohhhh, Somos de, Somos de la India Maria, Está chido, Todo esto es un zapato flash, Es un zapato flash, A ver, Ohhhh, Tu puedes, Ohhhh, Ohhhh, Trae, 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 Que es somatón, Nano, Somatón, Que es somatón, Ajá, No existe, No saben que es somatón, Somatón es como que me voy a caer, Ahhh, Aquí no existe tampoco, Aquí es, Me voy a dar gran, So, Mad, So, Ajá, No, somatón es como que me voy a caer, Ay, O gran, Ching, Adazo, Chingadaso, Ajá, Exacto, Es bien diferente, Si, Entonces chicos, Yo creo que los tenemos que ir ya, Ya los enfadamos mucho, Ya me esta bajando hambre, Ya estoy muy seco, ¿Qué vas a querer comer ahora? Ah? ¿Qué vas a querer comer ahora? No, ahora estoy adieta, Polla no polla, ¿Quieres comer polla? Bien, Corrámoslo, Vamos, Vamos por las pollas niño, Vamos, Corrámosle, Vamos por las pollas, Qué feliz se pone, Qué feliz se pone el paul, Ay, Qué feliz se pone el paul, Ay, La loca, Qué feliz se pone el paul, Qué feliz se pone el paul, El paul, El paul, ¿Por qué te pone feliz hijo? Qué feliz se pone el paul, 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 Ya vale para todos, Salud Lulú niños, Nos vemos, Comencemos,